Soy el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico. Hice mi especialidad en el Hospital Arzobispo Loaiza y luego pasé por muchos países y muchas clínicas siguiendo esta especialización. El último justo estudio que hice fue en Ecuador sobre una presentación de implantes de mamas y de glúteos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día, los implantes mamarios. ¿Quiénes se pueden poner? En realidad se puede poner cualquier chica o en esta época de los transgéneros también varón que desee ponerse y mejorar la postura o la apariencia femenina porque las mamas, unas mamas rotundas, redondas dan mayor apariencia de feminidad. Se identifica los senos con la feminidad y hace que una mujer se vea más bonita y con mayor presencia. Y que un hombre transgénero también tome desapariencia femenina. Cuando llega el paciente a la clínica, lo primero que hacemos después de la entrevista inicial es que nos diga su expectativa. ¿Qué tan grande quiere que sean sus senos? Eso es importante. A todas las personas no le van unos senos muy grandes. Depende de la talla, de la persona, del peso y de lo que quiera. Después, escogemos qué tipo de implante le va a mejorar a esa persona. Le enseñamos los implantes. Por ejemplo, acá tenemos un implante liso. Lo otro que hay que saber de los implantes, este es liso y es de superficie redonda. Lo otro que hay que saber es que los implantes son muy fuertes y eso que se presentaba antes, hace muchos años que se rompían los implantes, es demasiado raro. Pero si la cámara puede ver esto, los implantes son muy duros, muy duros y no se revientan. Hay de diferentes formas. Hay redondos y anatómicos, depende de la mama. Usamos otros implantes que son así, que son de poliuretano, que tienen una relación uno en un millón, uno en un millón, entonces es demasiado escaso. También hay de distintas maneras y hay redondos, anatómicos y usamos otros que son de superficie lisa, casi lisa, digamos, que también la novedad es que tienen un chip adentro. En este chip se registra después de la cirugía, el nombre del cirujano, la fecha en que se hizo la operación, el plano, eso que hemos hablado, si es sumicular, sublandular, subfacial, el plano en el que lo hemos colocado y qué tamaño es el implante. El día de la operación, las incisiones que hacemos son en la areola, si lo van a ver, o sea en la areola, cerca al pezón, o puede ser también en el pliegue sumamario, o sea en donde cae el seno. En esas dos zonas es donde se puede poner, hacer la incisión para poner el implante. Una vez que se pone, que se entra por esa zona, en realidad también hay otras tres zonas donde se pone. Se pone encima del músculo, debajo del músculo o subfacial. Encima del músculo en general, para personas ya un poco más mayores, que ya han tenido hijos, o que están sobre los 30 años o 40 años. En la zona submamaria, o sea debajo del músculo, es para gente muy joven, si al paciente lo operó por decir el día lunes o el día 1, tiene una cita el día 3 para hacerle una revisión, el día 7 le hacemos otra revisión y le pasamos unas máquinas de ultrasonido para que desinflame, y entre el día 7 y el día 10 de operado ya estamos sacando los puntos y seguramente que el día 10 se reintegran a su trabajo al día 7. Para cualquier cirugía plástica como esta y como muchas otras, usted debe hacer tres cheques. Clínica adecuada, cirujano adecuado, instrumental adecuado. Acuérdense, somos el centro de cirugía plástica, estamos en Clínica Alus. Cuando ustedes deseen cualquier orientación, o si desean alguna consulta, me pueden escribir a mi correo, o inclusive pueden venir aquí. Y acuérdense que la feminidad nos da las mamas, la cirugía plástica no es humarte.